Sí, es una noche mágica, una noche de bruja, se dice. Yo no soy mucho de esas historias de brujería, pero a mi madre y a mi hermana les gusta. Y siempre poníamos en un cuenco de agua y pétalos de flores, que dice que eso es para la belleza, y al día siguiente te tenías que lavar la cara con eso. Y siempre lo hemos hecho. Sobre todo que sea ella, es lo más importante. Todas las avatales que han pasado y que han sucedido, ahora que sea ella. Y que lo tienen, creo que muy bien decidido. Es lo más importante. Cuando nos fuimos de vacaciones un año de ruptura, coincidió la noche de San Juan en la playa, en Salobreña, que siempre nos vamos allá. Y yo en la hoguera pedí y eso, que volveríamos y estaríamos bien. Siempre me ha gustado San Juan. Y cuando decidimos volver a casarnos, miré y caían viernes. ¿Sabes? Sí. Me gusta. Gracias. 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 Gracias.